En cuanto a las ciudades, que es lo que vamos a empezar a ver en un momento, Estrabón nos deja un recuento de ciudades, esto es en torno al siglo I, es decir, antes del año 100 después de Cristo, dice que en la Tarraconense había 293 ciudades, todas no tenían el rango de colonia. Ser colonia, que era lo más, significaba no pagar impuestos, salir de impuestos a Roma y además no enviar gente a la guerra. Mientras que echabas una ciudad inferior por debajo de municipio, todos los años tenías que enviar un contingente de tus propios hijos a servir en los ejércitos, era parte del trato con Roma. Muchos de estos detalles los pueden consultar en internet, 293 ciudades, son muchas ciudades, hoy no, pero en aquellos tiempos sí, y con el tiempo todas fueron poco a poco, por unos emperadores o por otros, más adelante o antes o después, fueron adquiriendo tal rango. Cuando querías el rango de municipio o de colonia, claro, tenías que dotar a la ciudad con lo que le faltase. Si era el teatro, el teatro, y si era un baño más, lo que fue. Todas estas obras, decía, el mayor esfuerzo de monumentalización de ciudades y de urbanización de centros urbanos, urbanos muy importantes, comenzó más o menos con el imperio, los primeros años del imperio. El que más hizo por esto fue Octavio César Augusto, y fue muy cuco porque se dice que engañó al Senado, no, engañó, hizo una especie de treta al dividirla a España, es decir, incluyó en esta nueva provincia estas zonas que llamamos Garaecia y la zona de los Cantabros, que eran zonas militares donde había muchos problemas. Pero él lo englobó todo, ciudades prósperas y ricas, cuencas mineras, aquí había, y sigue, bueno, están en ruinas, pero claro, en un latifundio de estos, tú ibas a esa mansión, a esa villa, y esa era una villa, no voy a poner ejemplos porque me están firmando, que yo, vamos. O sea, estaban las dos cosas. Claro, ustedes en mitad del campo. Esta era una aristocracia latifundista, normalmente romana, o bien hispana. Cuando Roma acaba, lo que queda en España es una población que se llama hispano-romana. Profesan en el catolicismo, pero hay de todo. Hay elementos romanos emigrados porque aquí vino mucha gente. Había riqueza, se fundaban ciudades y vino sobre todo los veteranos. Cuando acababas una guerra en el frente cántabro, licenciabas a tu gente y les dabas tierras. Y cargos públicos. Y estabas por delante de otros. Fue muy poco, decía, perdón, porque claro, combinaron en la misma provincia zonas muy prósperas, muy ricas, muy urbanizadas, con zonas con frentes bélicos constantes. Y el Senado tragó. Y esto le sirvió para utilizar de base buena parte de la España contra los cántabros, astures, galaicos, etc. Bueno, esta situación se prolongó durante bastante tiempo, porque a Aníbal, bueno, puedo decirnos, porque yo me siento más romano a lo mejor que Cartaginés, pues nos lo quitamos de en medio, en torno al ciento y pico antes de Cristo. Es decir, ya no teníamos enemigo en España, pero todavía tardamos dos siglos en conseguir dominarla. Esto ha pasado frecuentemente en este país. Napoleón también se estrelló ahí. Maldita guerra de España, dijo. Atribuyó a la guerra de España haber perdido sus campañas militares al final. Es decir, aquí siempre hemos ido muchos. Se ve que no nos aclaramos muy bien, pero resistir, resistimos. Al imperio le costó dos siglos llegar a controlar toda la península. La mayor resistencia arriba, claro, son zonas más difíciles. Los vascos, los cantos, toda esa gente ahí arriba, pues eran muy difíciles. Pero al final, pues todo quedó romanizado y, como les he dicho al principio, la España romana fue en siglos convulsos de Roma, como fueron el 3 y el 4, incluso después, tras la caída, en tiempos un poco más oscuros porque faltan fuentes. Una de las provincias, digamos, más próspera o más tranquila, lo cual no significa que, claro, crímenes y atrocidades ha habido siempre y parece que van a seguir ahí. Bueno, como introducción, no les voy a cansar más. Ya les he comentado lo de las minas, lo de los productos, sobre la marcha, como irán saliendo en las ciudades, pues ya les iré aclarando algunas cosas más.